Un informe difundido la semana pasada apuntaba que el cáncer que padece el mandatario venezolano Hugo Chávez se encontraba ya en un estado avanzado. Ahora, un reconocido periódico europeo ha accedido al informe de inteligencia que revela la terapia seguida por el líder bolivariano contra su enfermedad, revelando hasta qué punto se estaría llegando para mantener a Chávez con vida. Es un informe directo y sin titubeo. Según el respetado diario ABC de España, el presidente venezolano Hugo Chávez está tomando fentanilo, un medicamento 100 veces más potente que la morfina, con el fin de aliviar los fuertes dolores que le está provocando el persistente avance del cáncer en los huesos. Para el oncólogo Leonardo Enríquez, si esto fuera verdad, sería indicativo de que la enfermedad de Chávez está ya demasiado avanzada para ser curable. Cuando uno empieza a darle fentanilo a alguien, ya la cosa es de calidad de vida. Si el señor tiene dolores, es para tratar de mantenerlo cómodo. Cómodo, según algunos analistas, para que pueda llegar a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Según el informe de inteligencia, elaborado a partir de los dictámenes médicos del equipo de facultativos que tiene el dirigente venezolano, los médicos también le están suministrando bisfosfonato para combatir la progresión de la metástasis y corticosteroides con el fin de aliviar los efectos secundarios de la radiación y la quimioterapia. La combinación de ambos medicamentos es un potente cóctel que, según Enríquez, afectaría las facultades de cualquier persona. El problema es que, al igual que la morfina, obviamente esto es un medicamento que produce los efectos colaterales como de cualquier opiáceo, que son los duradormesios un poco. Obviamente no le permite pensar claramente. Y la realidad es que si estuviera recibiendo esto, lo más sensato sería que no estuviera manejando un país. Pero durante una inesperada aparición pública este fin de semana en Caracas, Chávez no demostró ningún síntoma de dolor e incluso aprovechó para referirse de manera jocosa a las próximas elecciones. Gracias por este obsequio. Esto va a ser muy bueno para la campaña. Allá se ve el 7 de octubre. Fuentes cercanas al reporte confirman que Chávez padece un rhabdomiosarcoma. Se trata del tipo de cáncer al que se refirió la semana pasada el periodista estadounidense, Dan Rather. Eso es un tumor de los músculos estriados, de los músculos voluntarios. Los músculos bíceps, los tríceps, los músculos que uno mueve, el que levanta la pierna, etcétera, etcétera. Y el músculo que parecía estar afectado en el caso de él era el psoas, que es un músculo que está en la profundidad de la pelvis, que se inserta en la parte de la pelvis atrás, se inserta incluso en el miembro inferior, cerca en el fémur. Para el analista político Alexis Ortiz, Chávez se comporta de esta manera para restar la importancia a su enfermedad ante el público, o sea, gobernar a cualquier precio, algo que causa profunda preocupación en el exilio venezolano. La postración de nuestro país es algo tremendo. El desastre, el desmadre que ha causado Chávez es algo que a todos nosotros nos produce una gran angustia. Bueno, según este informe, este potente medicamento, fentanilo, se le suministra a Chávez a través de parches dermatológicos, que introducen esta sustancia en la sangre a través de la piel. Estos parches ocupan poco espacio y van colocados bajo la ropa, por lo que no son visibles cuando el presidente aparece en público.